Es un honor estar con las bomberas y bomberos en la élite exportada. Es muy importante que a partir de ahora, ahora que hemos echado al Partido Popular del Gobierno, no puede haber excusas. Presentamos una proposición de la ley para hacer un estatuto de los bomberos y bomberas forestales y a partir de ahora esa proposición de ley ha dejado de estar vetada y se tiene que convertir en una ley. Esta visita es muy importante porque pone de manifiesto la importancia que tiene la ley que se presentó en el Congreso de los Diputados, que la presentó Unidos Podemos. Es una ley del estatuto básico de los bomberos forestales y es una ley que, entre otras cosas, hace que se nos reconozca y se nos catalogue como lo que somos, que somos bomberas y bomberos forestales. Pero esto no es solamente una reivindicación laboral, no es solamente reivindicar que estén contratados todo el año y, por tanto, puedan vivir en nuestros pueblos durante los 365 días del año. Es también una necesidad de que tengan los medios suficientes y los presupuestos necesarios para que haya una gestión forestal sostenida. Defender los servicios públicos y los derechos laborales no puede ser simplemente retórica. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que protegen nuestros bosques y que protegen también nuestra vida y nuestra seguridad y merecen trabajar en condiciones dignas. Por eso vamos a seguir trabajando para que esa proposición de ley se convierta en ley. Vamos a pedir al apoyo del gobierno y del grupo parlamentario socialista para lograr los apoyos necesarios para que más temprano que tarde las bomberas y bomberos, los pilotos y todos los trabajadores que se ocupan de la seguridad de nuestros bosques y de nuestra propia seguridad trabajen en las condiciones que merecen.